Mero la noticia. Continuamos con la información en vivo. A esta hora de la mañana nos vamos hasta el mercado abasto. José Elio Alba, ¿cómo está el precio del pollo hoy? Consultamos a los comerciantes. Si bien nos informaron que en tanto el pollo blanco como el pollo que viene de Mairana está a 15 bolivianos el kilo. La misma situación que nosotros consultamos ayer en el mercado mutualista. Aquí en el abasto vamos a confirmar también esta información con una de las comerciantes para que nos dé más detalles acerca efectivamente del precio de la carne de pollo para esta jornada. Señora, muy buenos días. ¿A cómo podemos comprar el pollo aquí en el abasto? Buenos días. El kilo de pollo mayraneño está a 15 bolivianos y el kilo de pollo blanco también se encuentra a 15. ¿Por qué esta subida de precio? Mire, a nosotros la razón que nos dan es porque no hay maíz. Esa es la única explicación que nos dan, que no hay maíz. ¿Cuánto tiempo que está este precio en los centros de abastecimiento? Sí, desde ayer está a 15, pero desde la anterior semana, hoy día, desde el día lunes ha ido subiendo gradualmente de 50 en 50 centavos. Incluso hace dos semanas llegó a estar a 12 bolivianos. ¿Este precio podría regularse en los siguientes días o no? Mire, no creo, porque en vez de bajar está subiendo el pollo. ¿Qué dicen ahora las personas que han venido también por este producto? Bueno, primeramente se sorprenden, pero tienen que comprar igual, porque esencial siempre es el pollo, ¿no? ¿Pero este precio ha afectado quizás las ventas en este mercado? Claro, ha afectado, porque si una persona antes llevaba, un cliente llevaba tres, ahora lleva dos. Y mayormente la gente busca pollos de dos kilos, y no todos los pollos llegan de dos kilos. Siempre llegan más grandecitos. ¿Cuánto el abastecimiento de este producto está llegando normal? Sí, con mucha normalidad. Seguimos repasando los precios, entonces. 15 bolivianos, el precio del pollo, tanto el pollo blanco como el mairaneño. ¿Y el kilo de pechuga cuánto está? El kilo de pechuga está a 22, el kilo de alita está a 19, el kilo de pierna muslo está a 18. Perfecto, muchas gracias. Este es el informe, entonces, que tenemos en el mercado Abasto, donde bien nos informan a los comerciantes, hace tres días aproximadamente, el pollo, el kilo de pollo ha subido hasta 15 bolivianos, teniendo un incremento gradual entre 1 y 50 centavos en las últimas dos semanas. Con esta información, Estudios.